So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos creyos y amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en prisión De Survi Baldu Que bueno vamos a estar grabando un poco por aquí Les había comentado y de hecho hice una encuesta De que querían que grabara Me dijeron que querían que grabara la modalidad de Survi Pero bueno ahorita aquí no estoy muy familiarizado Es un poco diferente la mecánica de aquí a la de mi NLC Entonces estoy viendo como se juega Pero por lo mientras quería grabar un videito aquí de A ver cuanto me da esto De prisión Vale no también falta Tenemos muy poquito eh Eh de prisión Entonces eh vale ya con esto yo creo que ya nos da Vamos al spawn Y bueno como les digo eh Ahorita lo que nos Lo que tenemos que hacer aquí en prisión es rankear Vale aquí es por rangos Creo que en Survi también no estoy seguro Eh pero bueno aquí tenemos que rankear del rango A al rango B O del B al C del C al D y así sucesivamente Ok tenemos que ir subiendo de rango para poder ir a unas minas que te van dando más cosas Como un ejemplo en la mina en la que yo me encuentro que es la del rango A Vale no nos va a dar eh No nos va a dar esto para cocinar todo Pero bueno vamos a ir cocinando esto Y a estar atentos eh porque aquí te lo pueden robar todo aquí Aquí pueden robarte hacer tepeaquil y todo y todo está permitido eh Puedes llegar a estafar y todo y está permitido eh Un ejemplo aquí Eh vale vamos a poner a cocinar esto y esto Aquí eh vale vamos a ver si hay una tienda eh por aquí Vean esta Vale esa no es tienda no Eh Vale alguna tienda vale esta es una tienda Ok Cuando llegas al límite de tu tienda aquí en las últimas dos este pestañita hasta aparece Lo que es página uno y página dos Ok Cuando alguien este Hay personas eh muy trolls que ponen página uno O sea agarran un cartelito porque es un cartel que dice página uno y página dos Hay personas que que agarran un cartelito Y le ponen así de nombre página uno página dos Y las ponen en cien en cien mil o en doscientos mil Y la verdad gastas mucho dinero así eh Eh también hay subastas y todo por el estilo Pero eh bueno ahorita lo que nos concierne a nosotros Es vender toda esta Toda esta Cobalt Stone que tenemos aquí Pero la gente Bueno ahorita en donde yo medio recordaba Porque ya había jugado aquí Medio recordaba que podías vender la Cobalt Stone Eh estaban eran unos calabozos Pero esos calabozos ahorita están este Vaya no no han ido los usuarios a vaciar sus cofres Entonces están llenos Y por ende no no les pude vender La Cobalt Stone La Stone te la cobran Te la cobran Te la compran más cara Obviamente Pero eh Pues vaya tarda tarda más No Eh le quiero comprar a este tipo Porque está vendiendo diez diamantes Vean estos son los que les digo Primer página y segunda página Y hay veces que la gente los vende muy Caros vean este pico están veinte mil Me gustaría comprar un pico de estos Pero no puedo No puedo Y lo que quiero comprar es diamante Ya compré Ya tuve la suerte de que alguien estaba vendiendo Bueno suerte entre comillas Estaba vendiendo tres diamantitos Eh por dos mil Creo que de dinero Ya tenía unos cuatro mil se podría decir Y este tipo lo estaba vendiendo en dos mil Entonces dije Vale los compramos Y ya con eso Eh pude picar toda esta Cobalt Stone Y me sobró todavía parte del diamante Del diamante del pico O sea prácticamente la mitad Vale Vamos a ver aquí este que vende Eh fuegos pirotécnicos Eh vale Para que Eh Para que Para que Para que Pones tu tienda Y la Y la publicas Si no No vendes nada O sea Todo lo tiene Muy Muy caro ¿No? Entonces Vale Nada más podemos sacar cuatro chuletones De aquí No me va a dar Yo creo que la madera Eran treinta y dos ¿No? Treinta y dos Ahorita ya se gastó Once Para dieciséis De roca Eh Fuf Como que Siento que no me va a dar Eh Entonces vamos a tener que ir por más Este madera Pero bueno Eh Como les digo Esto lo quiero Eh Más que nada No quiero rankear ahorita Porque aunque rankeé A lo que es Eh Rango B Eh Fuf Esto Uy Esto está bastante bien Eh Eh Te da Es que no sé cuánto Cuánto puedes llegar a ganar O sea Si tienes un pico con fortuna Tres puedes llegar a ganar Este Doce stacks y medio Podría ser De Diamante Puede Puede ser Uy vean esto Ah Pero es en dos mil Uff Aunque le podría comprar un pico De esos de dos mil Eh O sea Es irrompibilidad Tres No No es mucho Que digamos Pero 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 ya es algo Eh Ya es algo Y Yo creo que si Eh Vale Vamos a comprarle Vamos a comprarle un pico Me estoy quedando sin dinero Eh Me estoy quedando sin dinero Me quedé con 64 de dinero Pero con esto de la piedra Vamos a sacar Eh Bastante Bastante dinero Y bueno Eh Vamos a pausar un segundo el video Y regresamos cuando ya tenga toda esta piedra cocinada Y vamos a ir a venderla ¿Vale? Bueno amigos Ya estamos aquí de regreso Y bueno Ya por fin No pudimos cocinar todo Porque me hizo falta bastante madera Yo pensé que con Dos stacks de madera Bueno De hecho me gasté tres Eh Pensé que con eso Me iba a dar El suficiente El suficiente La suficiente madera Como para poder Eh Cocinar todo Pero 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 No Al parecer no Uy ¿Dónde está el calabozo este? Creo que estaban de aquel lado Si, si, si Estaban del otro lado Vale Ahorita pisamos la La plaquita esa Que nos Nos avienta un poquito para allá Y llegamos un poquito más rápido Eh Vamos a comer Porque ya nos estamos quedando Eh Se nos está acabando lo que es la Comidita esta Vale Que Uh Ya no te avienta Antes te aventaba eh Antes eso te aventaba Vale Nos bajó bastante Bastante El CFP es allá Eh Vale Stone El cofre no tiene suficiente espacio ¿Es en serio? O sea Me puse a cocinar La La piedra Me puse a cocinar Toda esa piedra Para nada O sea Es en serio Que Asco Vale Aquí Este compañerito No No Vale Aquí Eso no tengo Vale Aquí si Aquí si Si que me lo compro Y Si ya no puedes vender Vale ¿Cuánto ¿Cuánto me pagó? Vale Si Yo dije What the fuck ¿Por qué nada más me compró? Me pagó esto Si se supone que tenía más de 10 stacks Vale Aquí ya Ya tenemos Bastante Bastante Dinerío Tenemos 8000 Con eso podemos rankear Eh Pero Es que No sé cuánto tiempo Me vuelva a tardar En ver a este tipo Entonces Yo creo que le vamos a comprar Los 10 de estos Y bueno Ya nos quedamos con 3000 Uy Con 4000 Si cierto Porque lo estaba vendiendo En 4000 Entonces Tenemos 10 diamantes Vale Esto vamos a guardarlo En nuestro En nuestro Ender chest Eh Que hay por aquí Algunos comunitarios Vean aquí Y hasta eso Eso te Te ayuda bastante Que no te No te quiten esto Y bueno Vamos a guardar esto La comida La comida Así que nos la llevamos Esto Este Ese hierro Y este carbón Me lo regaló un tipo Eh Me habían regalado 6 de hierro Pero después Este Vamos a tirar este pito por aquí Eh La hacha Así que nos la llevamos Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y bueno Yo creo que vamos a dejar por aquí el video Ya pudimos rankear Eh Ah no No Todavía no pudimos rankear A ver Entonces Vamos a hacer otra Otra pausa Y vamos a ir a A conseguir algo de De piedra Y vamos a rankear Y bueno Ahorita regresamos Bueno amigos Ya estamos aquí de regreso Y bueno Nos costó bastante Bastante tiempo De hecho Uy Ya nos estamos quedando sin Sin aquí Sin alimento Vamos a comer un poquillo Y ahorita vamos a cocinar Estos chuletones Que tenemos aquí de cerdo Y bueno Ya por fin Por fin Pudimos vender otro Vean Nueve Nueve stacks de De stone Vean aquí Aquí está la stone Y bueno Aquí creo que Ya se va a acabar esto Bueno vamos a quitar esto Vamos a pasarlo para acá Y vamos a poner esto Esto por aquí Vamos a quitar esto Y como les decía Por fin pudimos venderlo Aquí se supone Que todo lo que salga Esto va a ser otro Otros nueve Nueve stacks Pero Si 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 Porque son doce Doce hornos Son nueve stacks más Entonces con esto Ya vamos a conseguir Otro punto más de dinero Pero bueno Esto ya Ya lo haremos después Ahorita nada más Vamos a quitar lo que tenemos Aquí un poquito Y bueno Vamos a rankear Y bueno Vamos a ver Que tal nos va Ya me gasté Lo que fue este pico O sea totalmente Lo dejé a un uso Y este lo usamos Un poquito Vaya porque tiene El Uy What the fuck ¿Por qué aparece eso? ¿Por qué aparece eso? Ese error XD What A ver Podemos quitar esto Vaya Al parecer Todo está normal Nada más Salió el mensaje Fallo crítico No sé por qué No sé por qué está saliendo eso Pero bueno A lo mejor ahí Anda algún Este Algún admin Este Trolleando Sí Anda algún admin Trolleando ahí Creo que es Ese de Xhello Es un admin ¿No? Este sistema de seguridad Apagado Vale Está Está bastante Bastante guapo Eso Uy What the fuck Nos dio ceguera Que guías Con los dios ceguera Pero bueno Vamos a ponerle Rank Club Eh B Eh Lo confirmamos Y bueno Ya nos Nos quitaron Este Cinco mil de aquí Y bueno Ya para rankear Nuevamente Eh No sé cuánto Te pide Te pide Siete mil Eh Sí Siete mil Vale No es mucho De hecho Podríamos Eh Uy No sé Sí Casi Casi Ni se ve Ahorita que Vale Ya se quito esto Ahorita que vendamos esto Podríamos rankear Nuevamente Pero bueno Eso ya lo haremos Fuera de cámaras Eh Porque ya se tardó Bastante el video Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Espero que les guste el video La verdad Espero que les guste Esto es una modalidad Que me gusta mucho Me gusta bastante Y bueno Ahorita que estamos empezando Desde cero Me está atrayendo bastante Aquí este Prisión Y bueno Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bueno compañeros Ya Ya había terminado el video Pero bueno Vamos a venir un segundo Por acá Y nada más Para ver si podemos Rankear nuevamente Por aquí Vi una celda Donde pude vender Vale Sí Era aquí Vale Stone No Aquí Vale Creo que sí pudimos vender Money Vale Ya tenemos esto Y vamos a rankear 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 C Confirmar Y Subimos a rango C Y ya para rankear A D Ya nos pide Diez mil Que igual Es muy fácil O sea Con dos hotbars De stone Este tipo Me está siguiendo Me está siguiendo No sé por qué Me está siguiendo Pero bueno Con dos hotbars De stone Lo conseguimos Bastante Bastante fácil Y bueno amigos Esto ha sido todo Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós